Luego de las idas y vueltas del aumento del 30% otorgado a los legisladores y luego suspendido por el presidente Javier Milei, el bloque Hacemos Coalición Federal presentó un proyecto al respecto, titulado Ley de Equiparación y Limitación de Remuneraciones en el Sector Público. Propone que el presidente de la nación percibirá la remuneración mensual más alta del sector público nacional sin que supere 20 salarios mínimos vitales y móviles. En tanto, el vicepresidente de la nación, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, los senadores y diputados, no podrán tener una remuneración mensual mayor a la del presidente de la nación. Según el texto, las actualizaciones estarán atadas a la movilidad jubilatoria, mientras que todo el ahorro que la medida produzca va a ir destinado a la ANSES para garantizar la sustentabilidad de las jubilaciones. Además de Pichetto, la iniciativa lleva a las firmas de Oscar Agost, Carreño, Nicolás Mazot, Emilio Monzó, Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.